¡Adiós! ¡Adiós! moved on Tamarino para las mujeres que no descansan sentimientos Tamarino Si la mujer me pide 1, aya le de 1, lo me pide 8, me de 2, me pide 3, voy a 5, me imagino Tanarna es pronto 1, 2 y 3, esto çu, 1, 2 y 3, esto çu, 1, 2, 3, esto çu da çto ... Una, dos y tres René, juta, juta, juta René, juta, juta René, juta, juta ¡Tamarino! 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 ¡Aquí no vas en el rincón! ¡Tamarino con las mujeres que todos buscan su sentimiento! ¡Tamarino! ¡Tamarino! ¡Si mi mujer me pide un reglé de cuero me pide, dos choletas, dos me pide, tres bollas y tamarino me rindo! ¡Tamarino! ¡Tamarino! ¡Una, dos y tres! ¡Tamarino! ¡Una, dos y tres! ¡Tamarino! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Tamarino! ¡Una, dos y tres! ¡Gracias por ver! ¡Un pulpa Chaco Music! Una, una Sigue, sigue, sigue